Como el público también pide conocerlas más. Tengo más preguntas para ustedes las participantes. Voy a lanzar una pregunta y la primera que quiera contestarlo, lance, levante la mano y las escuchamos. ¿Están listas? ¿Se atreven? No las escucho, la verdad, es ese ánimo. ¿Cómo están? ¿Están listas? Pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Empiezo con el grupo uno. Bueno, ¿qué opinas de que actualmente los jóvenes no interactúan entre ellos y están todo el día pegados al celular? Chiapas fue la primera, ven por acá. Bueno, yo considero que la tecnología hoy en día es un tema bastante delicado, ya que vemos todos los días en cualquier lugar cómo los jóvenes ya no convivimos con nuestras familias, todo el tiempo estamos pegados en el celular, en las comidas con nuestras familias ya no hay pláticas, ya no hay convivencia. En las fiestas estamos más preocupados por qué video vamos a subir, qué foto me tengo que tomar para el rato subir y cuántos likes va a tener, que si va a tener el enfoque o el anhelo que uno quiere. Entonces, creo que la tecnología es un tema bastante importante. Hoy en día se ha vuelto una herramienta bastante indispensable, siempre y cuando lo sepamos utilizar adecuadamente. Gracias. Muy bien, muy bien. La primera valiente. Ahora vamos con el grupo número dos. Chicas, ¿están listas? Vamos a ver quién alza la mano primero. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que tu autoestima está ligada al número de selfies que comparten en sus redes sociales? ¡Chihuahua! ¡Basta! Definitivamente no. El autoestima está ligada a cómo te sientes desde tu interior y lo que proyectas, cuál es tu esencia y cómo te conectas con la gente. Gracias. Muy bien, vamos con el grupo número uno. Y la pregunta es la siguiente. Imagínate que eres la encargada de una campaña para promover México. ¿Qué harías y qué dirías? Baja California. ¿Qué tal a todos? Yo para promover a México creo que tenemos cosas en exceso. Tenemos una cultura, una gastronomía riquísima y creo que todas las personas alrededor del mundo pueden conocer a México de una manera sin igual. Tenemos paisajes únicos que alrededor del mundo son envidiados y por supuesto nosotros como mexicanos lo podemos compartir con cualquiera que llegue y sea bienvenido. Gracias. Muy bien. Ahora vamos con el grupo número dos y la pregunta es la siguiente. ¿Qué edad crees que los niños deben tener para utilizar las redes sociales y por qué? Ay Chihuahua, otra vez fue la primera. ¿Le quiere ceder la voz? A ver, Colima, ven para acá. Yo creo que más que enseñarle a los niños a usar las redes sociales debemos de enseñarle valores, debemos de educarlos desde el hogar. Las redes sociales actualmente son una herramienta que se está volviendo nuestra contra. Nos estamos preocupando más por el número de likes, por las fotos o los seguidores. Debemos de tratar de fortalecer la confianza y el autoestima en los niños y por supuesto las redes sociales dejarlas en segundo plano. Gracias. Muy bien, muy bien. Fuerza aplauso para todas, chicas. Lo hicieron muy bien. Ustedes dejan huella. Vamos a la segunda ronda de preguntas. Chicas, ¿están listas? A ver, déjenme ver. Están fuertes, ¿eh? Están fuertes. Recuerden, voy a lanzar una pregunta. Ustedes levantan la mano, pasan al frente y contestan. Venga, la primera pregunta es, ¿estás de acuerdo en que el número de seguidores que tiene una red, una persona en red social, determina el valor y popularidad de una persona? Sí, no y por qué. Hidalgo, al frente, por favor. Hola, buenas noches. Yo creo que el número de seguidores de una red social no determina absolutamente quién eres. Hay quien sabe moverse de manera, digamos que un poco más productiva en las redes sociales, pero no quiere decir que sea superior a una persona que no las ocupa. Gracias. Muchas gracias, Hidalgo. Muchas gracias. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo manejas el bullying en redes sociales? Ahí, me volteé para el otro lado. Este, Nayarit. Está bien. Adelante. Buenas noches. Yo creo que el bullying cibernético en nosotras, las reinas de belleza, es algo que definitivamente es muy fuerte. Definitivamente, a la vez, creo que el respeto en todas estas situaciones es lo más importante. Es válido apoyar a sus representantes, pero quiero recalcar que deben de ser un poquito más empáticos y solidarios con todo el proceso que nosotras vivimos, porque es muy difícil y solamente así podrán entenderlo. Gracias. Muchas gracias, efectivamente. Es muy diferente estar aquí parado. Es muy diferente. Tercer pregunta. Si tuvieras la posibilidad de revisar el celular o computadora de tu pareja, ¿lo harías? ¿Y por qué? Ay, muy bien. Adelante, Guanajuato, por favor. Hola, muy buenas noches. Pues yo considero que la base de una relación se necesita confianza y si no hay confianza, pues no se va a necesitar de algo más. Entonces, yo considero que es lo más importante, entonces no revisaría nunca el celular. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Guanajuato. Y vamos con la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de conocer a estas tres mujeronas mexicanas, María Félix, Frida Kahlo o Salma Hayek, ¿a quién te gustaría conocer y por qué? Jalisco, por favor, adelante. Hola, buenas noches. A mí me gustaría conocer a María Félix. Creo que es una mujer que rompió paradigmas, una mujer que demostró de que está hecha la mujer mexicana y una mujer que dejó un número clásico en la historia de lo que es la mujer mexicana en el cine. Creo que María Félix representa una mujer empoderada, una mujer fuerte y una mujer con confianza en ella misma para lograr lo que sea que se proponga. Gracias. Muy bien, Guanajuato. Así es, aquí me encuentro con el grupo 5 y 6, donde obviamente vamos a hacerle la pregunta y la primera que tenga la respuesta, que cree que puede hacerlo, levante la mano y pasa adelante. ¿Están listas? Muy bien, voy con el grupo número 5 y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo crees que se reduciría el embarazo a temprana edad? Ay, yo creo que Nuevo Liban fue la primera, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, ven, Noraly. Buenas noches. Yo opino, yo pienso que la educación de la sexualidad es muy importante, es muy importante en nuestras niñas y en nuestros hombrecitos para aprender sobre todo los valores familiares, que es de donde nace toda esta educación, tener una buena comunicación en la familia con nuestros hijos y yo pienso que eso puede ser una muy buena solución. ¿Bien? Muy bien, Nuevo León. Ahora vamos con el grupo número 6 y la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas de las familias que se conforman de distinta manera? Dos papás, dos mamás, una mamá o un papá. ¿Quién quiere contestar? Querétaro. Querétaro, la segunda, ella. Buenas noches. Yo considero que las familias, la base de una familia es el amor y la educación que le damos a nuestros niños. Independientemente del género que sean los papás, si son del mismo o de distinto, yo creo que el fundamento siempre es una buena educación y el amor. Gracias. Muy, muy importante. Regresamos a este grupo y la pregunta es la siguiente. Si tuvieras un proyecto importante en tu empresa, ¿cambiarías el rol con tu esposo para que él se quede al frente de la casa, al cuidado de los niños y tú salgas a trabajar? Oaxaca. Buenas noches. Considero que cada uno hacemos el mayor esfuerzo por salir a trabajar. Afortunadamente hoy en día vemos que los trabajos no tienen género, por lo tanto debemos tener bien plantados nuestros valores para poder salir a trabajar sin importar si eres ama de casa, si trabajas en una empresa. Por supuesto que se han dado estos estereotipos hoy en día, pero podemos erradicarlos. Así que nosotros como sociedad podemos comenzar. Claro, tengo el claro ejemplo de mi familia. Una de mis mayores influencias en mi vida es mi papá. Así que él es un hombre que lucha y sé que él, a pesar de que esté en casa, hace el mayor esfuerzo para sacar a la familia adelante. ¡Bien! Ahora vamos con el grupo número 6. ¿Están listas? La más rápida, ¿eh? Si tuvieras que promover a nivel mundial un platillo mexicano, ¿cuál sería y por qué? ¡Ay, San Luis Motosí! Rápidamente. Yo creo que no había terminado la pregunta y ya. Bueno, nuevamente, muy buenas noches, México. Y si tuvieron la oportunidad de promover o promocionar un platillo a nivel nacional e internacional, sin duda alguna sería el platillo típico de mi bello estado, las enchiladas potosinas. Unas enchiladas que están a base de mucho amor, de mucho cariño y de mucho esfuerzo por parte de todas las mujeres que se encargan de realizar este gran platillo elaborado con muchísimo cariño y sobre todo con una rica pasta, con una rica carne, con sus cueritos, sus cebollitas, sus frijolitos. Y para qué les cuento si se les va a antojar. Pero de esa manera, y más es como yo promocionarías, San Luis Potosí y también México en el mundo. Muy bien. La verdad, San Luis Potosí, me antojaste. Ya quiero, tengo hambre. Yo creo que todos en casita también quieren ese platillo tan delicioso. Ya estamos listísimos para esta, bueno, para seguir con esta ronda de preguntas para la chica. Chicas, ¿están listas? Recuerden, yo les hago una pregunta, ustedes levantan la mano y pasan al frente. La primera pregunta es, si no pudieras tener hijos, ¿adoptarías? Amaulí, pasa al frente, por favor. Hola, buenas noches. Si no pudiera tener hijos, absolutamente adoptaría. Creo que todos tenemos derecho a tener una familia que nos ame, que nos apoye y que nos brinde todos los valores que un niño merece tener. Yo sería la persona más afortunada de poder criar a una persona en un ambiente seguro, lleno de amor y de comprensión. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Tamaulipas. Vamos con la segunda pregunta. Define a la familia ideal. Por favor, Zacatecas, adelante. Para mí la familia ideal no es aquella familia perfecta, la familia que todos creen que está bien, sino aquella familia que siempre está contigo en los momentos difíciles y que te ayuda a salir adelante, estén o no de acuerdo contigo. Porque lo que les importa realmente es verte feliz siempre. Muchas gracias, Zacatecas. Gracias. Vamos con la tercera pregunta. Si mañana despertaras con 20 centímetros menos de estatura y 20 kilos más de peso, ¿dejarías de considerarte bella? Tabasco, adelante, por favor. Pues yo creo que no, porque yo seguiría siendo bella, más chaparrita, más alta o más gordita o más flaquita. Porque, como digo, lo que tenemos adentro del corazón, eso es lo que expresamos. Y si tú tienes un corazón bello, un carácter lindo, lo expresas en tu mirada, en tus gestos, abrazos, la gente te quiere por eso y no por cómo te veas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tabasco. Y última pregunta. Imagínate que eres la encargada de una campaña para promover México. ¿Qué harías y qué dirías? Yucatán, por favor, adelante. Bueno, sería una campaña muy extensa, ya que en México tenemos mucho, mucho que mostrar. Tenemos mucha cultura, muchos lugares preciosos, y lo que yo diría es que tenemos a la mejor gente, con calidad, con cultura, con esas ganas de salir adelante, que nos apoyamos y que cada día crecemos más. Puedo mostrar cada uno de los paisajes que tenemos. Somos un país hermoso y debemos de promoverlo mucho más. Gracias. Muchas gracias, Yucatán. Pero que se escuchen esos aplausos para las participantes. Eso. Gracias. 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 Gracias.